Buenas tardes amigos de youtube, aquí los saludo a Carlos con otro vídeo más En esta ocasión les traigo un vídeo acerca de cómo subir sus productos a eBay utilizando la aplicación móvil, a este vídeo me lo ha solicitado Javier Lindau y espero que les sirva a todos ustedes y espero que empiecen a subir más productos y a vender mucho mucho Empezamos entonces, les quiero poner el ejemplo de este producto que ven ustedes acá, es un juego de la compañía Radica, es un producto que se vende muy bien, son juegos electrónicos como pueden ver de la marca Radica, yo he tenido mucha suerte vendiéndolos, los encuentro nuevos como pueden ver en este paquete, por este pague 2 dólares con 99 centavos en una Goodwill, los encuentran a veces muy fácilmente, a veces sin envoltorio, la gente los compra, son juegos bastante entretenidos, pero a lo que vamos es cómo subirlo usando solamente su celular, como pueden ver ustedes lo que tienen que hacer es bajar la aplicación de eBay que yo la utilizo mucho, aquí la tengo, entonces se van a ir a Selling, acá arriba les va a aparecer List and Item, entonces lo que vamos a poner acá es el título, muy importante, yo siempre utilizo la marca del producto, porque a veces las personas primero ponen el título en la búsqueda, el nombre de la compañía y lo primero que sale es los que tengan el título de Radica, ok, entonces lo vamos a escribir aquí rápidamente, como pueden ver un título bastante fácil, Radica TwentyQ Green Color ok, le presiono en Go, lo buscamos aquí, ustedes pueden poner aquí, buscar en donde lo van a poner, electrónicos, le da bastante opción acá, todo esto, pueden poner en donde sea electrónicos vamos a ver vamos a ver, electrónicos aquí ustedes buscan más o menos en que puede estar ese producto producto ok entonces yo previamente, como le dije, ustedes pueden tener grabadas sus fotos se van a donde dice Photo Library que son las fotos que ustedes tienen en su teléfono, yo previamente había tomado fotos y simplemente las agrego como pueden ver, ahí tengo muchas fotos de cosas que he tomado de amigos ustedes nada más agarran las del producto y las agregan automáticamente ellas aparecen ya en Ebay ok, cuatro fotos entonces ahí está el título condición tienen que poner exactamente como está la condición, en este ejemplo está nuevo ok si pueden ver ahí dice New New Other New Other significa muchas veces que el producto está nuevo pero está abierto entonces ustedes le pueden poner New Other y cuando lleguen a la parte de Details ustedes le escriben ahí porque es que está nuevo o está nuevo pero la cajita está, tiene algún detallito o algo, ustedes explican todo eso ok, estas son todas las partes que le da, todas las opciones para partes o no sirve usado que alguien lo arreglo antes de venderlo o nuevo como ustedes pueden ver acá entonces después de que hacen todo eso se regresan como pueden ver ya está la foto del producto ahí en Details Descripción simplemente le van a poner Brand New Factory Seal que significa que está nuevecito empacado de fábrica con ese título con esa descripción el cliente sabe de que el producto está nuevo de paquete entonces yo lo voy a poner en Action 20 dólares ok y le voy a poner acá en Shipping ok nunca le pongo calculado esto ustedes cuando les se van acá a Shipping se van acá se van a Shipping siempre le va a aparecer esto ya en Check pero esto no porque esto se le hace muy caro al cliente calculado quiere decir que el cliente va a pagar según el peso y la distancia que viva yo casi nunca recomiendo eso porque la gente se le hace muy caro simplemente se van acá y le van a poner mismo costo para todos los compradores entonces ya ustedes aquí ustedes escogen cuánto le quieren poner entonces siempre ponganle Economy Shipping porque porque se les hace la opción a usted más fácil de enviarlo y poner cualquier tipo de envío si ustedes le ponen solamente un envío pues un envío es lo que van a tener chance cuando lo tengan que enviar si quieren ponerle Free Shipping le pueden poner Free Shipping solo haciendo esta opción acá lo vamos a dejar así le ponen Done ahora va a aparecer así quiero 20 dólares con Free Shipping quiere decir que yo voy a pagar ese envío ok o si usted dice no yo no le quiero ofrecer Free Shipping pues se lo quitan fácilmente se lo quitan y le ponen acá vamos a poner 350 ok se van donde dice Done se regresan otra vez acá como pueden ver ahora son 20 dólares con 350 de envío como pueden ver acá está toda la información es nuevo simplemente le dan Continue lo que me está cobrando Ebay por subir este producto ahora son 25 centavos ok esto es muy importante que se lo pongan Auto Release que quiere decir eso como pueden ver ahí se va cuando ya por ejemplo hoy es lunes para el siguiente lunes se acaba esto esta este producto porque porque es una semana ok pero como usted le están poniendo este botón se va a auto reprogramar dos veces más o va a estar en línea tres semanas completas se acaba el lunes pero él solo se vuelve a reenlistar ok cuando ustedes ya vieron que está bien o si quieren ir a ver cómo está el producto como se va a ver en línea se va a ver así ok esta el nombre de Radica 20Q que así se llama el producto y es un color verde ok son 20 dólares más 350 de envío como pueden ver tiene 6 días 23 horas porque acuérdense que es 7 días esta en la condición nueva empieza hoy y se acaba el domingo también el lunes a las 5.39 pm se acaba ok cuando ustedes ven que ya les gustó todo eso acá le dice cuánto tiempo queda y y todo esto toda la información de lo que pueden aceptar ustedes cuando a ustedes les guste eso nomás le dan enlistar y así fácilmente ya está enlistado el producto entonces usted dice yo quiero ver cómo se ve enlistado simplemente le dan a ese botoncito aquí lo está buscando y aquí está miren ahora mismo ya está en línea listo para que la gente lo empiece a ver ok tiene 7 días pero el lunes como ustedes le pusieron a autorrealistar por otras 2 semanas el lunes que él se venza automáticamente se vuelve a realizar otros 7 días para el siguiente lunes se vuelve a realizar otros 7 días y ahí para ahí ustedes tienen que volver a subirlo nuevamente no tomando foto ni nada simplemente a reenlistarlo ya toda la información ya está puesta ahí ustedes simplemente tienen que volver a a reenlistarlo si quieren subir el precio bajar el precio ustedes pueden hacer cualquier cambio sin ningún problema bueno espero que les haya gustado el vídeo les sirva lo utilicen mucho esta aplicación es muy buena como les digo les ahorra tiempo en estar subiendo las fotos a la computadora entonces es muy muy conveniente a mi gusto muy muy conveniente ustedes pueden usar y subir lo que ustedes quieran simplemente tomen sus fotos aguardenlas y cuando ya empiecen a a subir el producto pues ya tienen la foto automáticamente no mas suben las fotos las acomodan si están en mal angulo y como pueden ver es una aplicación muy fácil muy sencilla de utilizar espero que les guste que le den un like que se suscriban al vídeo al canal y cualquier otra pregunta cualquier otra idea que ustedes tengan déjenmela saber por favor disculpen el movimiento del teléfono pero es la única manera que puedo hacer que ustedes vean como se trabaja tengo que estar acercando y alejando el teléfono para que puedan ustedes observar y aprender un poquito de como utilizar la aplicación de de ebay como pueden ver acá tienen muchos mensajes en la parte de abajo esta home my ebay search aquí les llegan todas 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 las 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 los mensajes que ibe le va a mandar cobros pagos y todo ahí les llega previamente yo había buscado el producto para ponerle nombre si pueden ver el nombre los precios que ellos tienen acá yo regularmente me voy un dólar dos dólares menos de ellos ustedes ustedes le pueden poner el precio que ustedes quieran que ustedes crean que es el el acertado si no se vende la primera semana le pueden ir bajando un dólar un dólar o como ustedes quieran es cuestión personal ok espero que les haya servido el video se suscriban al canal nuevamente cualquier idea por favor déjenmela saber y que tengan bonito día gracias gracias